Con el nombre de Me Integral se presentó la nueva IPS que tendrá como sede la antigua clínica Minerva. Bajo los lineamientos del Decreto Nacional 538 de abril del 2020, la IPS puede realizar expansión de los servicios para atender pacientes con coronavirus COVID-19. Jorge Bolívar, secretario de Salud encargado, conoció de primera mano los adelantos realizados y explicó que el lugar contará con 10 camas de unidad de cuidados intensivos, 6 para cuidados intermedios y 20 más para hospitalización. Tenemos una excelente noticia para los tolimenses y es que nuevamente se abre la clínica conocida en el departamento del Tolima como la clínica Minerva. A estas 36 cámaras se le suman las 10 camas de cuidados intensivos de hoy, que funcionan en la sede Limunar en el Hospital Federico Lleras Acosta y las 23 camillas para atención a pacientes con infecciones respiratorias agudas graves. Tendrá la prestación de servicios que contienen 10 camas de cuidados intensivos, 6 camas de cuidados intermedios y 20 camas de hospitalización. Esto será de gran ayuda para la contingencia del COVID-19 y obviamente un aporte muy importante para la mejoría de la salud de todos los tolimenses. El gobierno departamental sigue adelante en generar mejores condiciones en la prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad en beneficio de todos los tolimenses. 6 6 9 Gracias por ver el video.